En el mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos. Bueno, para todos nosotros es importante llevar siempre este tema para que cada uno de los integrantes del programa, pero sobre todo ustedes, sepan manejar su dinero, que sepan cuidar bien sus chelitos. Y quién mejor que nuestra experta, Liliana Rodríguez, que estará con nosotros dándonos los tips de cómo cuidar los chelitos para este viernes negro, para que no nos volvamos locos. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Celina, es un placer estar con ustedes. Qué bueno tenerte, no sea falta oírte. Gracias, igual. ¿Cómo es que la gente puede pasar las tentaciones del viernes negro o solamente comprar en realidad lo que se necesite? Cuéntame. Bueno, Celina, yo creo que lo primero es pensar que el bolsillo está vacío. Para cuidarlo, vamos a pensar que el bolsillo esté vacío. Puede sonar un poco jocoso, pero esa es la realidad. Si nosotros vivimos en abundancia, y tenemos la suerte de vivir en abundancia, que podemos cubrir todos nuestros gastos, pues nosotros lo ideal es pensar que no tenemos nada en el bolsillo para cuidar y ser, cuidarlo y ser austero. Realmente, las cosas no valen lo que cuestan. Nos podemos ver muy tentados en aprovechar todas estas ofertas. Y no es tanto lo que cuestan los productos, sino el esfuerzo que nos toma poder alcanzarlo. O sea, el trabajo que nos da conseguirlo. A mí me encanta una película, una de las películas mías de mi esposo favoritas, es En busca de la felicidad, de Will Smith. En el que actúa Will Smith. Y él trabaja durante meses gratis para poder conseguir su trabajo, que lo puedan fijar como corredor. Entonces, eso nos enseña realmente que el esfuerzo, todo el trabajo que nos da conseguir las cosas, y nos podemos ver tentados viendo ofertas, a querer adquirirlos. Pero con eso, no podemos quitar de lado muchas veces que tenemos ese sueño, ese sueño de poder adquirir un televisor con el que soñaba, o comprar el aire acondicionado que no tengo en la casa para los niños o para uno mismo. Entonces, a veces no se trata de no ver las ofertas. Se trata de, y es una de las claves en finanzas, es mantenerse informado. Mantenerse informado de lo que hay en el mercado. No solamente en temas de oferta en negocios comerciales, sino también a nivel financiero, o sea, de ver qué ofrecen las entidades financieras que llegaron a acuerdo con algunas empresas o comercios. Y de hecho, desde hace semanas, ya las entidades financieras han comenzado a anunciar en sus redes ofertas que tienen con comercios locales. Y sin duda que el Black Friday comienza y es algo que nosotros hemos adquirido de una costumbre norteamericana. Es un evento, o sea, Black Friday es un evento en el que hay muchas personas que se desplazan no solamente para adquirir productos en oferta, sino vivir esa experiencia. Y hay muchos norteamericanos y personas que viajan incluso en esas fechas para vivir esa experiencia. De hacer filas, de ver cómo es el comportamiento del consumidor, qué uno puede encontrar, qué están haciendo las tiendas, o sea, socializar. Es una experiencia que viven muchas personas en este momento Black Friday. Aunque el año pasado, sí debo de aportar este dato, que es muy curioso que el año pasado parece que con la misma pandemia movió a que la gente durante el Black Friday utilizara más la herramienta digital, o sea, el Internet, mucho más que hacer visitas presenciales a los negocios. Se invirtió. El año pasado fue el primer año que un 50%. ¿Tú crees que este año pase lo mismo, que la gente se quede haciendo sus compras digitales? O que, digo, yo pienso que nuestro país ha avanzado bastante, pero al final a los dominicanos residentes en la República Dominicana les gusta ir a tocar. Déjame ver cómo es esto, no sé, como que no estamos tan adaptados a la parte online. Sí, y yo creo que el año pasado, como no se había, todavía no se había masificado, digamos, el acceso a la vacunación. Yo creo que hay una gran diferencia en noviembre del año pasado y noviembre de este año, donde tanto en Estados Unidos como aquí, la mayoría están vacunados y entonces se sienten con mayor seguridad de visitar los negocios. También hay algo que hay un sociólogo y médico epidemiólogo de origen griego norteamericano que ha dicho, que ha estudiado, que después de crisis, de pandemia, la gente se aboca. Hay como un desenfreno de consumir, un desenfreno en general de compartir, de socializar. Y de hecho, el año pasado, con todo y medio de la pandemia, las ventas de Black Friday en Estados Unidos aumentaron como 40 billones de dólares. O sea, pasó de 148 billones de dólares a 180 y pico billones de dólares. O sea, que aún en medio de esta situación, la gente se ve tentada en estos momentos a aprovecharlo. Pero para cuidarlo, para cuidar el bolsillo en esta época, lo primero es mantenerse informado de ver qué es lo que hay. Lo segundo es uno estar atento a esas redes de nuestro banco. O sea, aprovechar esas ofertas que nosotros podemos tener en el momento de mi banco en específico. Sin duda que nosotros, cuando nos movemos a tiendas, nos vemos más tentados a consumir otras cosas. Eso nos dicen. Pero las estadísticas han revelado que las ventas por internet son mayores. Porque tenemos la tentación de comprar, comprar, y después, pues pienso, lo puedo devolver. Que no hay ningún problema porque hay free shipping. O sea, hay un envío gratuito. Y ese tema del envío gratuito ha afectado mucho a que haya mucho más consumismo. Porque sienten que pueden devolverlo y se lo van a regresar otra vez con otro producto de forma gratuita. Pero en todo esto, igual en finanzas y en este momento de Black Friday, es algo que nos debe llevar también a pensar en cómo nosotros nos comportamos en el día a día. O sea, tanto en Black Friday como en Día de Madres, como en Cyber Monday, nos debe llevar a vernos en el espejo, de ver cómo nosotros consumimos. Sí, perdón, perdón. No te preocupes. En el caso de este año, nosotros estamos ansiosos por tener cierta normalidad. El año pasado estuvimos pasando un año de encierro, como tú dices, Black Friday. Nosotros no tuvimos realmente. Se estaba aperturando, pero todavía teníamos ese temor real. Pero ahora es como tu caballo desbocado como la canción del Clan de la Furia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Claro, porque hay personas que no se van a contener. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales que tú les puedes hacer? Porque dicen, ok, yo quiero tener normalidad. Yo quiero acercarme a lo que fuimos en el 2019. Entonces, ahora, con esta recesión y todo lo que estamos viviendo en el 2021, ¿las recomendaciones que tú les puedes dar? Lo primero es recordar lo que ahora decía de tener en cuenta el trabajo que me dio conseguir este dinero que yo tengo ahora mismo. Eso es lo primero. Porque podemos ver ofertas y decir, mira, increíble, ya está a mitad de precio, ahora que lo puedo aprovechar. Pero recuerda el tiempo que te tomó, el esfuerzo que te tomó llegar a conseguir ese dinero que vas a gastar. Eso es lo primero. Lo segundo es que nunca olvidemos, las grandes empresas hacen ofertas y de verdad que son muy tentadoras en muchos momentos. Pro Consumidor también hace muchos señalamientos y tenemos que estar pendientes de lo que dice Pro Consumidor. Pro Consumidor ya a principios de este mes de noviembre hizo un llamado a las empresas a que tengan mucho cuidado con las ofertas que ellos están realizando, para que no vayan a hacer ofertas falsas, que aumenten los precios y que realmente no sean reales. Para vendértelo igual, con el 20% de hace dos meses, pero con el 20% menos, entre comillas. Correcto. Entonces, lo primero es ir comparando precios. Porque muchas veces nos casamos con una marca, pero puede ser que ya también en el transcurso del tiempo se hayan desarrollado otras, o sea, hayan otras ofertas, se hayan desarrollado de ese mismo producto otra opción de otra marca, que podamos ahorrar dinero. El objetivo de esto es que si uno tiene algo que tenía meses pensando, lo tenía planificado dentro del presupuesto, que lo iba a adquirir en este año, pues aprovechar este momento, claro está. O sea, ¿por qué comprarlo en un momento normal si podemos aprovechar una oferta y ahorrarnos dinero? Si es algo que nosotros teníamos en presupuesto, si es algo que nosotros teníamos planificado, este es el momento para ahorrar, no para gastar de más, sino para ahorrar dinero. Es decir, si yo tenía presupuestado adquirir algo que me iba a costar 10 pesos, y en este momento lo están ofertando a 7, pues me estoy ahorrando estos 3, porque ya lo tenía presupuestado dentro de esto. La gran ventaja del Black Friday, para que quiera consumir, es que tiene y que sea empleado, tiene el salario 13, a la vuelta del esquí. Entonces, lo importante es que si va a pensar en gastar una suma de su dinero para aprovechar alguna oferta, que lo piense pagar con ese salario 13 y que sea el 50% de su salario 13, que no sea la totalidad. Porque si no, se va a ver pagando el año 2022 completo esto que consumió de manera desenfrenada en estos momentos. Es algo que, por eso decía, verse en el espejo, porque también uno mismo, si uno se ve en el espejo, si uno ve que todos los días uno está sacando un tiempo para organizarse y ver la cantidad de dinero que uno puede erogar o gastar en tal partida, uno sabe que también al mismo tiempo le está dando un ejemplo a sus hijos. Uno es espejo para nuestros hijos. Entonces, como uno se comporte, como uno se organiza, también le va enseñando a ellos. Es algo importante, como decía, en estos momentos, tanto en Black Friday como para otros momentos, siempre tomar esto en cuenta, de llevar el presupuesto, de ver si es algo que nosotros podemos pagarlo. Y nosotros lo necesitamos, perdón, Celine, de ahí termino con esta idea. Si es algo que nosotros necesitamos comprar porque lo tenemos en el presupuesto, entonces salir a buscarlo, o sea, mantenerse informado y nunca dejar de leer esas letras pequeñas. Tanto de las ofertas, porque pueden ser engañosas, tanto de las ofertas como también en cualquier tipo de contrato. Porque muchas veces cuando uno va a adquirir algo, te dice, bueno, mire, te están en oferta, no lo puedes devolver. O te están diciendo, te sacan una publicidad y te dicen 45% de descuento en toda la tienda. Pero hay una letra pequeña abajo que te dice, no califican ni esta marca, ni esta marca, ni esta marca, ni esta marca. Pero después que ya tú estás en la tienda, es mucho más fácil. O sea, ya el comercio te jaló y ya tú estás en la tienda y vas a consumir algo. Entonces, eso sí es importante, leer esas letras pequeñitas. Perdón, Celine. Liliana, ¿tú has aprovechado en algún momento el Black Friday o tienes algo pensado para comprarlo ahora? ¿Es una buena época? Claro que sí. Y de hecho, ya yo lo tengo en mente, porque tengo mis hijos. O sea, mis dos hijos tienen claro su deseo de que Santa Claus le vaya a dejar sus regalos. Y en este año, yo incluso le pedí que hicieran su lista de Santa Claus mucho más temprano para yo poder entrar y ver las ofertas que hubiesen y si fuesen útiles. Atractivas. Importante, aprovecharlas. Porque también recordemos que este año, al igual que el año pasado, hay retrasos también en el envío de las mercancías. Los furgones no están llegando a tiempo y también están mucho más costosos. Entonces, ahí aprovechar esto. Y bueno, te comento, por ejemplo, mi hija, ella tiene tres años y ella lo que quiere es la muñeca de... Ella tiene derecho a tres regalos y uno de ellos es la muñeca de la bella, de bella y de la bestia. Y entonces, yo entré y lo verifiqué. Y entonces, normalmente, ese precio, el precio de la muñeca son 20 dólares. Son 5 dólares más baratos que lo tienen ahora. O sea, que ya veo que también, o sea, por eso decía... De dar un seguimiento. De mantenerse informado. Que yo entré y yo dije, déjame verlo. O sea, déjame yo consultar y ver si esta mercancía la ponen en oferta. Y me ha asombrado mucho que durante estos años, no solamente electrodomésticos y aparatos electrónicos oferta en Black Friday, se vende muchísimo textil, o sea, ropa en oferta durante esta época. Y a mí me llamó mucho la atención que estadísticas en Estados Unidos revelan que no solamente temas de aparatos electrónicos, también toda la mercancía textil la ponen en oferta y la aprovechan muchísimo. No sé si es qué tipo de mercancía. En ese detalle no lo conozco. No sé si tiene que ver con el tema de escolar o para aprovechar ahora en Navidad la ropa. Pero lo que decía era mantenerse informado. Yo lo aprovecho con mis hijos. Y eso que ellos no saben lo que es la vieja Belén para tú ir comprando desde ahora para regalarme en enero. Bueno, ya ustedes saben, es una excelente recomendación. Manden a hacer la lista de Santa. Yo mandé a hacer la mía también. Y ya no sé como una semana. Mira, estoy aprendiendo de ti. Sí, me llamó mucho la atención lo que dijiste. ¿Cómo tú logras? Es decir, yo también tengo parámetros. Es decir, Santa llega a mi casa con una cierta cantidad de regalos y punto, porque tiene que seguir dando regalos. Entonces, ¿cómo tú elegiste que fueran tres por niños? Es una buena recomendación para los padres que nos escuchan. Miren, lo otro es, sí, tres, a mí me gusta mucho que sean tres regalos por un tema de las necesidades que puedan tener los niños al mismo tiempo. Ya, incluso con tres años, mi hija todavía juega con muñecas de mini que le regalaron cuando tenía un año. Y todavía le gusta. O sea, que llenarse muchas veces de cosas materiales no es bueno, porque así nosotros privilegiamos el compartir la experiencia. Y creo que en otros momentos que le hemos hablado aquí en el programa, lo he comentado. Es decir, privilegiar el compartir, el sacar tiempo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, más que adquirir cosas materiales. Y en estos momentos incluso donde hemos sido afectados en estos últimos casi dos años por una crisis sanitaria, revela la importancia todavía de uno privilegiar la experiencia. No con eso, evidentemente, uno deja de regalarla, porque siempre uno, hasta uno mismo tiene, como decía, ese sueño de adquirir algo. Ya sea una tablet o para un libro que tú quieras leer. A mis hijos yo les digo, de hecho, dentro de lo que ellos seleccionan, que seleccionen un libro. Para que nosotros tengamos en cuenta también la experiencia, ese momento de lectura en conjunto, en familia. Pero siempre que podamos también hacerlo, ayudar a lo local. Esa es una recomendación, no solamente un tema de bolsillos, sino de uno ayudar también a nuestro prójimo. Si uno tiene la posibilidad de comprar localmente, pues hacerlo. Ya sea a microempresarios, empresarios o dueños de microempresas, pero también localmente. O sea, que hacerlo, pero hacerlo como bien decía, tres regalos. Entonces, eso también es una señal de una planificación. No de solicitar desenfrenadamente, sino saber que son tres regalos y qué presupuesto. Entonces, hacer un presupuesto de cuánto se va a llevar esos tres regalos para también ser equitativo con cada uno, con cada uno de mis hijos. Liliana, muchísimas gracias. Gracias, nosotras nos hemos quedado así con ganas de Friday. O sea, vamos a esperarnos, vamos a ir comparando y nos llevaremos de todas tus recomendaciones. Tus redes sociales, por favor. Claro, pueden consultar buscando mi nombre, Liliana Rodríguez Álvarez, tanto en Twitter como en la página web. Es placer estar con ustedes. Nosotras siempre felices. Esperemos que luego nos enseñes todo lo que compraste de Black Friday para la semana que viene. Para llenarnos de envidia a las que no vamos a comprar nada este fin de semana. Un abrazo, cariño. Igual, para ustedes. Bye.